Bueno, y aquí estamos con Silvanita Alonso, nuestra defensora de pobres, desahuciados, de consumidores, que están en problemas ahora cuando van al supermercado, Silvana. Están subiendo los precios, es increíble el supermercado. Sí, es lamentable que siempre vemos estas situaciones donde se aprovechan, ¿no? Ese es el gran problema y que los consumidores tenemos que tratar de salvar esta situación y sobre todo que nos pasa en un momento como diciembre. Y uno dice, bueno, voy por los precios cuidados, pero de pronto no hay más precios cuidados tampoco, ¿no? Bueno, los precios cuidados tienen que seguir estando. Si no hubiera, entonces hay que hacer la denuncia, podés ir a tu CGP de tu barrio y hacer la denuncia porque eso que no estén, que en las góndolas no nos encontremos, o con los carteles que dicen que están dentro de los precios cuidados, o que no encontremos stock de esos productos, los precios cuidados siguen estando, van a seguir estando de acuerdo a lo que dijo Macri. Es que, porque recordemos que los precios cuidados cada trimestre se van retocando los precios en los últimos dos años. El aumento en precios cuidados fue aproximadamente del 25% de su valor para los dos años. No fueron subiendo como subió la inflación. Hoy la harina decían que subió un 100%. No, no, es que todo está subiendo la harina, las carnes, frutas y verduras, todos los productos de estacionalidad, porque recordemos que diciembre tenemos muchos aumentos de estacionalidad por las fiestas, por las vacaciones, todo lo que tiene que ver con los medicamentos, que también desde el Colegio Farmacéutico se estaban hablando de subas de un 12%. Bueno, ahí sí aparentemente va a intervenir el gobierno, ¿no? Es que debería intervenir en todos estos porque hay leyes, hay resoluciones que amparan a los consumidores y como les decía, si vos vas a la góndola y estás acostumbrado a conseguir un producto de precios cuidados y no lo encontrás en ese supermercado, lo que hay que hacer es hacer la denuncia porque ese producto tiene que estar en góndola y tiene que estar exhibido. Otro punto que estaban denunciando desde asociaciones de consumidores es que, más allá de los precios cuidados, otros productos no tenían bien marcados los rótulos, es decir, todo lo que tiene que ver con el precio y los códigos de barras, que son los determinantes al momento de hacer los pagos. Entonces, a tener en cuenta que Precios Cuidados sigue, de acuerdo a lo que dijo Macri, en enero se iba a prorrogar por seis meses más. Vamos a ver ahí a cuánto se van a retocar los precios. Esperemos que sigan más o menos las mismas variables que se están manejando hasta ahora y hasta junio del año que viene seguirían estos Precios Cuidados que lo que hace es que a los consumidores nos den un precio de referencia, sobre todo en procesos inflacionarios como los que estamos viviendo en los últimos años y sobre todo en este periodo de diciembre que va a ser bastante bravo. No se olviden del tema de expensas también que van a venir con un retoquecito este mes por el tema de los bonos de los encargados. Así que a ajustarse y a hacer bien los presupuestos. A ver, Silvanita, quedó pendiente de lo trío, un tema muy importante. Hablamos todo este año de la modificación del Código Civil y Comercial y vos dijiste que cambió un poco el régimen para los chicos que tienen que salir del país, la documentación. Sí, exactamente. Lo que cambió, siempre cuando vamos a salir con menores de edad, es decir, menores de 18 años, siempre los menores tienen que salir, si van acompañados de sus padres, entonces van a tener que acompañar, van a tener que llevar el DNI en buen estado, el DNI, ojo, y la libreta de la partida de nacimiento donde vincula a los padres con ese menor. Ahora, si ese menor es un menor entre 13 y 18 años, es decir, que el Código Civil los considera como adolescentes, porque es una categoría nueva el adolescente, ese adolescente puede decirte, N6A, no viaja. No, no, nene, ¿cómo que no viaja? No, no viaja, no viaja. Me estás cargando. O viene alguien a retirar al chico. Pero yo soy el papá. O le pagás para que se vuelva solo, pero el chico, si no quiere, no sale. ¿Por qué? Porque el nuevo Código Civil y Comercial escucha a esos adolescentes y escucha los deseos de esos adolescentes. Si el adolescente no quiere salir del país, no va a salir por más que los papás traten de obligarlo. Y un punto muy importante es, ¿qué pasa cuando esos papás están separados y viajan con uno solo de los papás? Entonces, van a necesitar la autorización. Si la haces en migraciones, hay que tener en cuenta que esa autorización te va a durar solamente para un viaje y por 30 días. Pero por escribano duran. Algunos preguntaban qué pasa con las autorizaciones otorgadas antes del Código, es decir, antes de agosto, servirían también. Gracias, Silvanita.